La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, Feng Shui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti. Lística con Fernanda Islas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y te saludo en vivo y en directo desde la cabina de Amor 100.1. El día de hoy iniciando no nada más un programa más, sino también tenemos un inicio sensacional del mes. Y esto es fabuloso porque energéticamente estamos ya a todo, a todo lo que da. Y esperemos que te quedes con nosotros para que juntos hagamos un súper, un súper programa. El día de hoy saludo en la cabina a Salomé. Felicidades, Salomé. Espero que te lo hayas pasado increíble en tu cumpleaños. Sí, se acabó todo. Y también saludamos, saludamos en la cabina número dos a Alejandro Hernández, que se encuentra ya con una creatividad el día de hoy que en serio se sorprendería usted de todo lo que este muchacho anda haciendo. ¿Verdad, Salomé? ¿Está muy bien el compañero? Ah, bueno, claro, sí. Y lo más importante es que usted nos acompaña en esta mañana a través de Amor 100.1 y a través de Facebook Feris Las Místicas. Saludo a todos los que ya se están incorporando a esta transmisión. Y hoy, como es febrero, estamos iniciando este segundo mes, el mes débil del año. Es uno de los meses más fuertes, más débiles del año, junto con agosto. Hoy vamos a empezar a trabajar cuestiones de tipo sentimental. Y te voy a ofrecer unas Misty Cápsulas que he hecho con el gurú del amor. Vamos a escucharlas. Si te parece bien, Salomé, a lo mejor le aprendemos algo a esta conversación. Heridas de Amor, Judiel. Pues resulta que todos hemos tenido alguna herida que nos ha marcado y sobre todo son heridas que en algún momento siguen doliendo. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que muchas veces pensamos que solamente a nosotros nos está sucediendo y que nunca vamos a salir del hueco. Pero lo más importante es cuando te das cuenta que esas heridas en algún momento han sanado algunas, pero hay otras que siguen a flor de piel. ¿Tú sabías que los signos del Zodíaco se manejan diferentes de acuerdo a su forma de manejar estas heridas sentimentales? Por ejemplo, los de Fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, siempre tienden a exteriorizarlo. Es el drama total. ¿Conocerás alguno? Sí, ahora que lo mencionas, pues digo, no voy a decir nombres, pero sí, varios. Los de Tierra, por ejemplo, que son Tauro, Virgo y Capricornio, siempre, siempre van a estar clavados en el dolor. O sea, arrastran el sufrimiento. Yo creo que, fíjate que ahora que lo dices, precisamente es mucha de la gente que llega a los consultorios de terapéuticos. Sería muy buena idea preguntarles cuál es su signo, porque claramente son personas que hacen de una situación incluso muy pequeña a veces un drama gigantesco. Incluso ensanchan los problemas, ¿no? Por supuesto. Fíjate, los de Aire, que son Géminis, Libra y Acuario, siempre se evaden, empiezan a hacer otras cosas, así como que pareciera que no les importa mucho. A veces incluso se me hace que cuando, entre signos, te logras encontrar o en el camino, en la coincidencia, te encuentras con alguien que es tu contraparte, ¿cuántos problemas no pueden llegar a raíz de todo esto? El poco entendimiento que podemos llegar a tener en tres signos distintos, ¿no? Por supuesto, pero fíjate, los de agua, que son Cáncer, Escorpión y Pisces, ellos se hunden, se hunden, se hunden hasta lo más profundo a nivel emocional, pero siempre lo hacen en privado. Son como los gatos, se ponen a lamer las heridas solos. No les gusta que la gente los vea sufrir. Ahorita, digo, yo no soy ninguno de estos tres signos, pero seguramente la gente que sí se está identificando y me gustaría que, pues, no sé, pudiéramos platicar sobre cómo le hacen a estas personas para salir adelante, ¿no? Y seguir con sus heridas, porque las heridas ahí van a estar y van a estar toda la vida. Lo más importante cuando tienes una herida emocional, primero que nada es reconocerla. Esto es algo fundamental, porque en la medida en la que te niegas a sentir profundamente ese dolor, estás evitando que cicatrice. Sí, hay mucha gente en terapia, nosotros hemos hablado muchísimas veces sobre cómo se trata no nada más de aceptar que tienes un problema, sino de estar dispuesto en ese momento a cambiarlo, porque una cosa es saber que lo tenemos, pero el momento en el que nosotros decidimos hacer algo al respecto, creo que ese es el verdadero momento, el verdadero momento del cambio, no nada más en cuanto reconoces, sino cuando estás dispuesto a tener una acción. Pero además, fíjate, si esta acción terapéutica la llevas de acuerdo al elemento, sería mucho más estratégico. Por ejemplo, yo te diría los de fuego, Aries, Leos y Sagitarios, también hay que escribirlo y hay que llorarlo. ¿Qué me dirías tú de esto? Pues sí, uno de los ejercicios más importantes en terapia es nosotros materializar o concretar lo que estamos sintiendo. Las emociones son tan intangibles que cuando nosotros logramos ponerlas en papel, prácticamente logramos dominarlas a partir de ese momento. Y si después de ponerlo en papel lo quemas, energéticamente, de acuerdo a los astros, estás transmutando esa energía. ¿Qué hacemos cuando nos cuesta incluso trabajo escribir? Hay gente que no logra bajar lo que tiene en la mente y bajarlo al papel. Porque no son el signo adecuado para hacerlo. Por ejemplo, los de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, lo primero que tienen que hacer es salir de la ratonera, porque ellos tienden a enclaustrarse, a clavarse en el rollo, a no salir, a estar aislados, pero de una manera en la cual hacen más grande su sufrimiento. ¿Cuáles son los beneficios de salir cuando estás sufriendo? Yo creo que, bueno, los beneficios de salir, ¿en qué sentido? Salir circular socialmente, contactarte con tus amigos. Tienes un círculo de apoyo muy importante al cual tienes que hacerle uso. Sí, nosotros estamos acostumbrados a salir con gente a platicar de lo bueno. Hay mucha gente a la que le gusta platicar lo malo, pero habemos personas muy reservadas que, como dices, de forma privada tratamos de sobrellevar este dolor y estas heridas. Pero, bueno, es cierto, todos en algún momento contamos con un círculo de apoyo que nos puede precisamente orientar sobre cómo incluso a través de la misma conversación ir encontrando momentos de mayor tranquilidad y de mayor paz. Fíjate, por ejemplo, los signos de aire, lo más conveniente es hablar de ello. Y es una de las cosas que más le cuesta trabajo, porque a pesar de que son unas mentes brillantes y son grandes comunicadores, cuando se están evadiendo no quieren hablar acerca del tema. Pero si logras hacer que hablen, empiezan a sanar. Y terapéuticamente esto tiene una repercusión. Y sabes que además estoy pensando ahorita lo importante que es saber esto en una relación de pareja, porque entonces luego por eso llegamos a pensar que a nuestra pareja no le importa, cuando en realidad simplemente no le gusta hablar de esto o que pensamos que nuestra pareja es demasiado intensa cuando lo que está buscando es simplemente exteriorizar todo lo que siente. Es muy importante saberlo, porque si no, entonces puede haber una fractura y una herida más. Es una de las diferencias de cuando se maneja una terapia con astrología. Por ejemplo, los de agua, los signos de cáncer, escorpión y piscis. Siempre, siempre hay que dejar que duela. Fíjate qué irónico. Son los signos que se clavan más, más profundo y hay que dejar que duela para que después... Yo siempre lo comparo como cuando vas cayendo en el agua. ¿Te has sumergido alguna vez en el alberco? Sí, claro. Entonces imagínate, vas bajando, 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 bajando. Si tú te pones a patalear en ese momento, no puedes subir porque la resistencia del agua te lo impide. Pero si al llegar al piso, con un solo toque de tu dedo, puedes salir en proporción hacia arriba. Y eso es lo que le pasa a los signos de agua. Sí, y tiene también mucho que ver con el cuánto nos conocemos y el cuánto sabemos cuáles son nuestras capacidades y nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar. No nada más a los problemas, sino también de diferentes situaciones de la vida. Pero cuando no exploramos estas áreas de nuestra vida, qué difícil es entendernos. Definitivamente una de las cosas que tenemos que hacer es comprender que las heridas de amor nos van a pasar a todos y que son fundamentales para nuestro crecimiento y nos van a dar pie a ser mejores personas. Y ver que cada una de las cicatrices, lejos de hacer un cuerpo feo, como si pensáramos en una cicatriz de un golpe, de una herida física, son exactamente igual las heridas del alma. Que cuando las miramos, podemos mirarlas de otra forma, como de todo el aprendizaje que nos ha dejado la vida. Es como las batallas que has ganado y las que te han derrumbado, pero que te hacen ser la persona que eres el día de hoy. Y con esto, con esto nos quedamos, Judiel, porque creo que heridas de amor, todos, definitivamente todos tenemos. ¿O acaso tú no las tuviste? Claro, porque qué ser humano no tiene corazón y qué persona que no tenga corazón deja de sentir. No es tanto, me quedo con ustedes aquí a través del Facebook. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. De verdad, es para mí un enorme, enorme placer que estén como todos los días en esta transmisión. Que, en serio, créanme que hacemos un enorme esfuerzo por lograrlo. Mientras Sahara ahí está monitoreando todo lo que tiene que ver con la energía del aire, nosotros nos vamos a ir directamente con las predicciones. Y hoy, hoy les tengo un regalo, un regalo sensacional, muy al estilo mística, como siempre. Vamos a utilizar el hashtag en el mes del amor yo. Hashtag en el mes del amor yo. Y bueno, pues vamos a ver qué tanto sale en cuestiones de tipo sentimental. Recuerda que me tienes que mandar el hashtag en el mes del amor yo. Por ejemplo, yo en el mes del amor, pues soy igual de tranquila que cuando no es el mes del amor. Es exactamente lo mismo. Pero también mándame tu fecha de nacimiento y aprovecha y mándame tu pregunta también, por favor. Y de esta manera vamos a estar participando. Si etiquetas a un amigo. Hoy les voy a regalar una taza como esta. Fíjense qué bonita, una taza de la mano de Fátima. Es una de las tazas que más me gustan porque cada vez que uno toma algo caliente a través de esa taza, bueno, tiene una energía de situaciones de prosperidad, protección y por supuesto muy buena vibra. Ya estoy conectada con ustedes. Me dice por aquí, no se escucha el volumen. Bien, el volumen, vamos a checar el volumen. A ver, vamos a ver. Ahí está. Espero que ahora sí. ¿Ya me escuchan? A ver, hazlo para atrás. Pero ojalá para acá. Un poquito más. Ahí estás, ahí estás. Ahí estás, muy bien. Nada más avísenme, por favor, si ya se está escuchando. Recuerden que el hashtag del día de hoy es en el mes del amor yo y pues por ahí nos vamos duro y tendido con esta situación en el mes del amor yo. Y ponme lo que piensas del mes del amor y también pon por ahí, por favor, todo lo que tiene que ver con esta energía fabulosa que es correspondiente al mes de febrero. Ponme tu fecha de nacimiento también y tu pregunta y de esta manera vamos a estar en contacto, en contacto directo. Y bueno, pues déjenme hacer otro movimiento por aquí. Acercamiento. Ahí está. Ahí está. Ahí parece que quedó mejor. Y solamente se veía como una explanada. Bueno, vámonos directamente con todos ustedes que me están en este momento contactando. Recuerden que a través del podcast también les voy a enviar todo lo que tiene que ver con esta situación de la Misty Cápsula. No se preocupen, se las vamos a incluir, se las vamos a incluir dentro de lo que es el podcast. Así que no se la van a perder, realmente no se la van a perder. Vamos con los primeros que ya nos están llegando por aquí. Y nos dice, yo en el mes del amor, día de la amistad, quiero dar mucho a mis hijos y a mí, y a mi esposo, familia, doces de abril del 74, abril de 1974, tuviste algunos pendientes que quizás no han llegado a estar lo suficientemente equilibrados como tú lo querías, pero sin embargo, bueno, pues se ve aquí marcado que vas a estar trabajando con relación a estas situaciones. Hay una carta aquí que no me gusta, esta carta es la carta del pleito, de las traiciones, de aquellas circunstancias que de alguna forma se ve que van a estar teniendo complicaciones para contigo, pero definitivamente, definitivamente es algo que vas a estar superando, porque tú eres una persona que fácilmente puedes llegar a superar cualquier circunstancia. Me voy con otra más y dice, yo en el mes del amor, me gusta que me regalen rosas, 22 de octubre de 1972. Claro, ¿a quién no le gusta que le regalen rosas? ¿Rojas? ¿Amarillas? ¿Blancas para conquistar? Bueno, amarillas sí, sí se vale, aunque sea el color débil del año, sí se vale, porque es energéticamente una planta y las plantas no tienen colores débiles. Al menos no en el Feng Shui no tienen este tipo de circunstancias o de situaciones. En cuestiones de tipo emocional, veo aquí marcado que pudieses haber experimentado una traición misma que ya se superó y que afortunadamente no ha dejado secuelas y no ha dejado consecuencias de alguna manera que no puedas sobrellevar en este tiempo y en este instante. Bueno, continuamos con más. Recuerda que tienes que poner yo en el mes del amor, me dicen, no se escucha, ¿por qué no se escucha? A ver, ¿me están escuchando? ¿Y cómo se sabe en el hashtag si no me escuchan? A ver, me dice por aquí Olga Sánchez que no se escucha, pero yo me pregunto, no tiene volumen, no tiene volumen, qué raro. Bueno, a ver si ahora sí ya me escuchan. Hicimos un corte de la transmisión y vamos a ver si ahora sí ya me escuchan bien. Esperemos que esta vez sí pueda, pueda agarrar. Vamos a ver. Llegó el momento de irnos directamente con los horóscopos. Pues recuerda que estamos listos, estamos listos para decirte cómo te va a ir en este año sensacional, en este año fabuloso. Y vamos a ver cómo están cada uno de los horóscopos, por supuesto. Iniciando, iniciando con el signo de Aries. Aries, muchas ideas comienzan a invadir tu cabeza y te sientes inspirado a tomar decisiones que cambien las cosas que has venido teniendo en los últimos días. También, también la cuadratura que tiene Mercurio el día de hoy con Urano. Recuerda que Mercurio está transitando porque Apricornio y Urano está transitando por tu signo. Puedes esperar algunos reveses, pero lo importante es que te comprometas a fondo para que esto no pueda lastimarte y no pueda herirte de ninguna, de ninguna de las formas. Nos vamos ahora con el signo de Aries, de Tauro, perdón. Tu mente está inquieta y te sientes lleno de curiosidad para tratar de develar aquello que otros mantienen para sí mismo. Debes de ser cuidadoso con ello, pues podrías enfrentar desilusiones y ver las cosas que en realidad no son como un poco distintas o diferentes a lo que estabas pensando. Quizás las circunstancias no te agradan del todo y termines creando conflicto a tu alrededor. En lugar de buscar un poco de armonía, después de todo, tienes el derecho de guardar tus intimidades y no estar dejando que otros escludiñen dentro de lo mismo. Vámonos directamente con el signo de Géminis. Géminis con Mercurio en cuadratura, con Urano. La paciencia es algo que puede agotarse de forma muy rápida en este tiempo, sobre todo cuando te topas con personas que a todas luces solo quieren su beneficio. Pero tú vas a ser sumamente directo en tus expresiones, con quien está traspasando los límites, con tu característica forma de ser, todo lo que se está experimentando a nivel emocional. Es algo que expresa sin mayor reparo y recuerda que la diplomacia en este tiempo, pues no es precisamente tu mejor arma. Cáncer, una nueva ilusión te llena de alegría, tanto emocional como económicamente y esto te lleva a estar un tanto disperso en algunas cuestiones. Hay importantes retos que te ayudan a transformar tu manera de pensar. La flexibilidad de pensamiento va a darte una mejor oportunidad para compartir ideas fabulosas con quien tiene más experiencia que tú. Así que aprovéchalo de forma inteligente. De esta manera puedes sacar todo, todo el jugo que esta situación se merece. Leo, nada de dramas ni de excusas en este día en el cual tienes muchas cosas para sentirte feliz y sobre todo salir de la habitual rutina que te llena de entusiasmo y que ahora te hace sentir capaz de romper con el tedio y la monotonía que ha estado invadiéndote en estos últimos tiempos. Un buen momento para dejar que las personas te cuenten sus historias y aprender de ello, ya que de esta manera saldrás de una situación que te va a ayudar a ver las cosas en perspectiva. Virgo, la influencia de Mercurio en cuadratura con Urano te está llevando a decir las cosas sin tacto ni diplomacia, lo cual no es siempre bienvenido. Virgo, recuerda que los que te rodean están creándote una serie de conflictos que no son necesarios. Una cosa es ser franco y directo y otra cosa muy distinta es saber justo dónde mueves las fibras más sensibles para tirar de forma directa. Utiliza tu inteligencia para darte cuenta de lo que haces y qué cosas pueden volverse en tu contra. Ha llegado el momento de irnos a una pausa comercial a través de Amor 100.1. Me quedo contigo en el Facebook Ferislas Mística. Bueno, vamos a ver si ahora sí ya está funcionando. Por favor, avísenme si me están escuchando bien. Espero que sí y no se hayan perdido los horóscopos. Vamos a ver. Y recuerda que hoy estás participando con el hashtag en el mes del amor yo. Y de esta manera puedes, puedes participar porque hoy voy a estar regalando una taza así como esta. El chocolate no está incluido. No, no es cierto, no es chocolate, es agua. Ahí se ve. Es agua porque con eso de que uno habla más de la cuenta. Decían por ahí, mi abuelita, eres de las que le dan una cachetada para que hable y 20 para que se calle. Vámonos con más predicciones. En el mes del amor yo deseo personas sinceras. Soy Tauro del 28 de abril del 81 en general. Qué bueno que deseas estar con personas sinceras porque es de las cosas más extrañas que hay en este momento. Recuerda que a partir de estos días vamos a estar en un tono mucho más exagerado y eso puede traer muchos, pero muchos dramas a tu vida. Me marca que como buen Tauro, no te lo tomes personal, Tauro, pero la verdad es que hasta que llegue el próximo viernes Venus al signo de Aries estás como como medio apendejado, como aletargado, como que no terminas de salir de esta etapa en donde muchas cosas están sucediendo y te las estás perdiendo precisamente por la forma como estás viendo tu vida. Así que yo te diría sacude la polilla, busca poner música que realmente te agrade y trata de encontrarte con personas que sean mucho más agradables para ti, muchos más amigables y que te sientas en mejor armonía. Dice, yo en el mes del amor me siento sola, especialmente el 14. Dice por aquí, soy mujer del 24 de abril del 86 en el amor y quisiera la venta por catálogo. ¿Cómo me iría? Bueno, vamos a ver cómo te iría en una situación de venta por catálogo las circunstancias de tipo económico para el 24 de abril, que también es Tauro. Bueno, económicamente las cosas van muy bien para este signo, sea por catálogo o sea una venta directa, las dos te van a salir muy bien. Préstame el incienso que está allá, Zaha, por favor. Les voy a mostrar, aquí tengo los catálogos de ilusión, te voy a mostrar un ejemplo de cómo vas a hacer la limpieza de tus catálogos. Y es que vas a agarrar, antes de que yo incendie todo por aquí, vas a agarrar un incienso, aquí en este momento me queda muy poquito, y lo que vas a hacer es, obviamente pues estamos en la cabina, está apagado, entonces lo vas a girar 99 vueltas en contra de las manecillas del reloj, lo puedes ir abriendo, lo puedes ir moviendo en diferentes posiciones y vas a limpiar de esta manera tus catálogos. El tener un incienso siempre es muy favorable para todo lo que tiene que ver con aquellas cosas que tú quieres limpiar, energéticamente te va a favorecer muchísimo. Dice por acá, vamos a continuar, recuerden, hoy estoy regalando esta taza, el regalo es esta taza, esta fabulosa taza de ojito, de mano de Fátima, perdón. Perdón a ustedes, lo que pasa es que de repente me pongo medio nerviosa cuando la transmisión no sale como quisiéramos. Aquí se las voy a volver a poner para que nos proteja de la mala vibra, de todos los envidiosos o todos los que suelen copiar nuestras ideas, que son un montón ya en la ciudad, a los cuales les mando todos los saludos y todas las buenas vibras a todas las personas que, de verdad, el mejor tributo, como dicen por ahí, es que a uno le copien sus ideas, quiere decir que vamos en la dirección correcta. Dice por aquí, yo en el amor, no, dice, en el mes del amor, yo, yo ya estoy cambiando el hashtag, salgo de paseo con mi amor. Qué bueno, 22 de octubre de 1972. Sal de paseo con el amor, pero ten mucho cuidado de las cosas que hables o de las cosas que pudieras estar confesando, porque lo que digas ahora podría ser utilizado en tu contra y efectivamente sí hay muchas posibilidades de que las situaciones de tipo sentimental se multipliquen en breve, se multipliquen y se multipliquen para bien y sobre todo para ti. Gracias a Grace Herrera que me dice, sí, sí te escuchamos, ahora sí. Dice por acá, yo en el amor, yo en el mes del amor soy feliz. Buenos días Fer, una predicción en general, soy del 20 de diciembre de 1973 con el 10 de enero de 1966. Las situaciones que ahora se están presentando para ti son muy, pero muy comprometidas. Deberás de tener cuidado, hola jefe, deberás de tener mucho cuidado de que haya la suficiente objetividad dentro de las cosas que estás decidiendo, porque si no lo haces de esta forma, muy pronto tendrás consecuencias de cosas que no son muy agradables para ti. Vamos a ver, dice por aquí, otra más, dice, yo en el amor, en el mes del amor, me siento muy triste porque no tengo con quién pasarla. Esto es algo muy recurrente, pero yo te pregunto, si tú mismo no te sientes feliz para estar contigo, ¿qué te hace pensar que otra persona va a querer estar contigo? ¿Qué te hace suponer que la presencia de alguien más va a ser la que marque la diferencia, la que cambie las situaciones, la que te haga llevar una situación un poco más feliz? Así que, águase, porque cuando lo pedimos, eso es precisamente lo que tenemos. Dice, su fecha de nacimiento es 16 de abril del 98 en el amor. Además, estás súper joven, o sea, aquí de verdad tienes enormes, pero enormes posibilidades para que tu vida amorosa tenga un cambio, tenga un giro, y lo que tienes que quitar son los anclajes del pasado. Hay un taller que voy a dar dentro de unos días, el día 18, el sábado 18, que se llama Hilando los lazos de amor, y es precisamente componer toda esta maraña emocional que nos está obligando a pasar por circunstancias que quizás no sean las óptimas o no sean las favorables para nosotros, pero que de alguna u otra manera estamos ahí entrelazados. Ahorita les voy a hablar un poquito más de esto. Vámonos con una más antes de entrar. Y dice por aquí, bueno, pues hoy quiero hablar acerca de una situación sentimental, acerca de, ya hablábamos en la Misticápsula de las heridas de amor y de cómo cada uno de los signos del Zodíaco, principalmente hay algunos que son más aferrados y otros que son mucho más ligeros. Pero lo que sí es indudable es que todos traemos de alguna u otra manera nuestra particular y personal forma de percibir nuestras situaciones de índole sentimental. Seguramente alguna vez te has preguntado qué es lo que hace la diferencia para que algunas personas sean muy felices, sean personas que les resulta muy sencillo, muy fácil, lograr una vida armónica a nivel sentimental y otras se les complica demasiado. Por ahí hay gente que piensa que cuando el dinero llega, el amor pues sale por la ventana o que no se puede tener todo. Yo creo que sí se puede tener tanto el amor como la prosperidad. Todo depende de los pensamientos que tú tengas. Y para ello te voy a pedir que hagas una revisión exhaustiva y me refiero a una revisión exhaustiva en serio de aquellas cosas que son tus creencias, tu sistema de creencias. Lo que tú crees, lo creas. Y esto es particular. Si yo creo, por ejemplo, y voy diciendo, pero además me lo creo en serio, que soy una persona salada, no tengo suerte en el amor. Y lo ando diciendo cada vez que puedo. No, es que yo nunca tengo suerte en el amor. No, yo ya no lo intento porque no tengo suerte en el amor. Y cada vez que puedes lo dices y empiezas inclusive a visualizarte como una persona que no tiene suerte en el amor. Entonces te vuelves un bacalao, un verdadero bacalao. No quiero mencionar nombres para que nadie se ofrenda. Pero en cambio conozco otros, no es porque yo los tenga aquí enfrente ahorita en la cabina, que van por la vida y parece que tienen miel y las moscas se les acercan. Bueno, las moscas, todo tipo de fauna, las hormigas, las arañas, uno que otro colibrí, todo, todo. Pero siempre hay, siempre hay alguien con quien se puedan relacionar. Habría que revisar la situación económica de esas personas, ¿verdad? Para ver si no es cierto que se cumple esto de las circunstancias de cuando te va bien en el amor, no te va bien en el dinero. Pero algo que sí es fundamental, es fundamental, es el hecho de que lo que tú crees es lo que estás creando. Pero hay un sistema de creencias que se arraiga directamente en la infancia. Por ejemplo, para saber cómo nos vamos a relacionar con nuestra pareja, tenemos que ver cómo era la relación con la persona del sexo opuesto de nuestros padres. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, que les gusten los hombres, pues tienen que ver cómo fue la relación con su papá. Y ojo para todos aquellos que son papás, tienen que trabajar mucho y muy fuerte con respecto a sus hijas para que consigan una buena pareja. Porque si ustedes hoy no son cariñosos, hoy no son atentos, hoy no les suben el autoestima, ella se va a conseguir un marido exactamente igual que la relación que tiene con ustedes. Así es. Entonces, tienes que hacer que tu hija, en el caso de los varones, se sientan como princesas. O sea, y ustedes tienen que decirles que se lo merecen todo. Todo lo que ustedes quieran, como las trate el hombre que vaya a llegar a su vida, esa es la relación que ustedes tienen que cultivar en este momento con sus hijas si son menores de ocho años. Ya después de los ocho años, ya la cosa se empieza a complicar un poquito más porque ya empiezan a influir otras cosas. Pero en el caso de los hombres, la relación que tienen con respecto a su mamá, ahí está la clave. Y muchos van a decir, bueno, es que de chiquito era muy pegado hacia mí. Sí, pero el qué le decías, el cómo lo hiciste que te tratara y cómo hiciste que este hombre se relacionara con el mundo del amor, que en este caso conoce el mundo del amor a través de ti. Eso es sumamente importante para que lo tomes en consideración. Y próximamente vamos a estar teniendo el día 18 un taller que se llama Hilando los lazos de amor, donde nos vamos a ir en un recorrido energético hasta atrás, precisamente hasta estas relaciones con tus padres y las relaciones con los primeros amores, aquello que no le confesaste a nadie. Todo esto nos vamos a dedicar a arreglarlo de una manera muy simple y muy sencilla. Si tú quieres más información acerca de este taller, comunícate a través del WhatsApp al teléfono 9992-350177, 9992-350177. Y a través de este WhatsApp puedes hacernos las preguntas que quieras acerca de este taller también en el 938-0502. Vámonos a una llamada del público. De pescado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Creo que tenemos otra llamada. ¿Se mezclaron las líneas? A ver, vamos a ver qué pasó. ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, bueno. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchas? Bueno. ¿Me estás escuchando? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Pisces. Oye, ¿sabes qué? Acaba de pasar una cosa muy extraña y muy bizarra. Se metió otra llamada del público. Y esta persona estaba hablando de lo saludable que son los pescados, las frutas, las verduras, las dietas y todo esto, ¿no? Entonces, de repente, llegamos contigo, mi querido Pisces. Así que algo especial debe de pasar el día de hoy en tu vida. Así sea. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar el día de hoy? Cuéntame tu fecha de nacimiento. ¿Sí? 16 de marzo de 1961. ¿En qué la quieres tu predicción? Ok. Bueno, veo aquí marcado para predicción general que estuviste atravesando por un momento en el cual te sentiste un poco frágil o débil a nivel salud. Sin embargo, tu sistema inmunológico empieza a recuperarse rápidamente. También habrá personas con las que estés teniendo mejores acuerdos, como que pasaste por una racha, un mal momento, un disgusto, algo que te llevó a sentirte frágil. Tú no eres vulnerable, pero te sentiste en ese momento como que las circunstancias podían no favorecerte y eso te estaba preocupando de una forma bastante agobiante. No has descansado bien, no estás durmiendo del todo bien y te recomiendo que le pongas un poco más de énfasis a esta situación, si no, se te va a ir la fuerza vital. También hay una persona que te preocupa, no sé si es tu hijo o tu pareja, pero esta persona le va a ir mejor de lo que esperas. ¿Ok? ¿Tienes pareja? Veo aquí marcado un hombre del signo de Tauro que estuvo contigo en el pasado y que tiende a regresar como buscando otra oportunidad cuchiplanchadora. Sí, es del signo de Tauro. Que tengas un excelente día. Bendiciones. Nos vamos a una pausa comercial a través de Amor 100.1. Quédate conmigo. Estoy en Facebook, en Ferislas Mística y las predicciones empiezan ahora. Bueno, vamos a continuar con todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y les recuerdo que el teléfono para que ustedes puedan tener una cita directamente con nosotros en la boutique es el 938 0502. Pero si quieres, si tú lo que quieres es más información acerca de este taller que vamos a estar dando dentro de pocas semanas, el próximo sábado 18, vamos a estar trabajando con estas emociones a través de unas situaciones especiales que vamos a hacer con unos hilos. Por eso se llama hilando lazos de amor para todos aquellos que de alguna u otra manera siempre están sintiéndose celosos o se están sintiendo como que no hay una concordia, no hay una situación especial en la cual puedan tener cierta armonía o cierta tranquilidad. Bueno, ahora nos vamos a ir, creo que lo tienes que conectar, ¿será que se le acabó la pila? No, 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 ya está. Bueno, vámonos con más predicciones y dice, recuerden que tienen que poner hashtag en el mes del amor, yo soy feliz. Bueno, qué bueno que seas muy feliz, eso me encanta. Recuerda que para poder ganarte la taza tienes que etiquetar a más amigos en esta transmisión. Dice, saludos Fer, bendiciones. Entonces, Shomara Zed, Shomara Zed dice por acá, vamos a ver, dice, en el mes del amor yo me vuelvo más cursi. Uy, eso sí es cierto, eso sí es cierto. Yo conozco muchas que les sale lo cursi, pero de una manera impresionante. Y dice por aquí, buenos días Fer, soy del 25 de julio del 82, una predicción general. Cuidado, cuidado, porque hay una persona que está abusando de tu buena voluntad, abusando de tu buena disposición. Veo aquí marcado que es una persona en la cual tú confías demasiado y no está resultando tal como tú lo esperas. No es tan sincera como tú lo estás esperando. Ten mucho cuidado porque esta misma persona podría estar tratando de aprovecharse de ti de una forma no muy sincera. Ten cuidado. Dice por aquí, también yo en el mes del amor espero dar y recibir muchos afectos y me gusta la taza. Qué bueno, a mí también me encanta esa taza y créeme que te la voy a regalar si tú etiquetas a más personas y pones más veces el hashtag y lo compartes más veces para que de esta manera puedas tener acceso a esta, a esta fabulosa taza. Eres del 12 de octubre de 1974, 12 de octubre del 74. Hay algunas situaciones que te desconciertan porque hay una persona en particular que corresponde a un signo de que puede ser de fuego, ya sea Sagitario, Aries o también podría ser Leo. Y esta persona está actuando de una manera que te está desconcertando. Tienes que ser lo suficientemente objetivo u objetiva para poder ver qué es lo que está queriéndote decir esta persona y no nada más quedar en los supuestos. Continuamos con más y dice se oye muy bajito. Uy, qué raro, eh? El micrófono está conectado. Vaya, voy a tratar de hablar un poco más fuerte, a ver si así. No, no entiendo por qué hoy se está escuchando muy bajito, pero pues vaya. Hashtag extrañamos al chico maravilla. Bueno, continuamos con más en lo que entramos al aire y dice yo en el amor voy a regalar mucho amor. Tendré un bebé pronto. Soy cáncer del 18 de julio de 1975 con Libra del 19 de octubre de 1980. No hay nada, absolutamente nada que les impida llegar a ser padres. No sé si ya lo son o la paternidad ya está latente en ustedes, pero sí me marca que este año podrían tener un buen desempeño en cuestiones de tipo personal para todo lo que tiene que ver con las situaciones de amor. Dice yo en el amor me reúno con gente positiva. Efectivamente, eso es algo que puedes hacer y tratar siempre, siempre, siempre de ser lo más optimista posible. Ya vamos a ir al aire, vamos a ir con los horóscopos. Recuerden que las Mysticápsulas están disponibles a través de YouTube. Ahorita les digo cómo. Bueno, les puedo decir rápidamente. En el YouTube busca mi canal, me encuentras como Fernanda Islas Mística. Ha llegado el momento de irnos con el segundo bloque de horóscopos, por supuesto, iniciando con el signo de Libra. El mensaje que emites es muy claro. Necesitas más cariño y tiempo de calidad para con quienes son importantes para ti. Sí, ahora que hay fuertes tensiones astrales, dejas atrás muchas de las cosas que te distraen y de manera ociosa podrías haber estado perdiendo el tiempo en cosas que no te ilustran. Ahora te dedicas a lo que es verdaderamente importante y ello te permite orientarte hacia una lista de prioridades en tu vida y dar justo en el blanco de aquellas situaciones que van a incrementar tus oportunidades positivas. Escorpión, estás muy sensible y emotivo. Esto puede notarse en tus reacciones y quizás a lo que le dices a las otras personas o lo que haces con respecto a otras personas. Quien no te conoce bien no podrá comprender el porqué de tu tono hostil, pero quien sabe lo que llevas por dentro, comprende de inmediato la forma de reaccionar que tienes en este momento y qué es exactamente lo que te está lastimando. También ten cuidado, no te tomes a título personal ninguna situación que en este momento esté aconteciendo porque podrías verte afectado de una manera física y emocional. Sagitario, das vueltas y vueltas a ideas que no te hacen sentir del todo satisfecho, pero no encuentras cómo librarte de ellas. Lo mejor será enfocar tu energía en ayudar a otros. De este modo no estarás ensimismado y podrás ver todo con mucha claridad, sobre todo después de unas horas que hayas estado pensando. No vaciles en hacer los cambios que deseas, pero contempla tus límites de presupuesto, así no tendrás sorpresa de último momento. Capricornio, la manera como estás expresándote estará muy complicada, pues todo lo que estás intelectualizando y cambiando de opinión de un momento a otro puede desconcertar a los que te rodean, sobre todo ahora que Mercurio está transitando por tu signo en cuadratura con Urano que transita por el signo de Aries. Es momento de manejarse con cuidado ante posibles sorpresas económicas que de alguna manera te despejen estas situaciones en las cuales debes de tener un bajo perfil ya que no es recomendable exagerar absolutamente nada ahora. Acuario, las cosas van a dar giros inesperados y ello puede sacarte fácilmente de tus casillas, llevándote a perder por momentos la paciencia. Nada de exabruptos ante circunstancias que no puedes controlar. Ello solo te hará pasar un mal momento frente a quien tiene una imagen distinta de ti. Si pones atención en los pequeños detalles, serás más, más aceptado y también tendrás más fácil la oportunidad de encontrar las soluciones a aquellas situaciones que te están complicando el camino. Pisis, debes de estar bajo control para no salirte de lo establecido. Pues ahora tienes que buscar aquello que marque tu propio estilo ya que serás más que nunca original. Tus ideas son claras y muy originales en este momento. Sobre todo, tendrás la oportunidad de ser muy, muy práctico y llevar las cosas a otro nivel de inmediato. Anota tus ideas para que no se te olviden de este modo cuando el tiempo pase y haya circunstancias más propicias en lo económico, podrás llevarlas al cabo de forma súper rápido y positiva para ti. Y bueno, te recuerdo que si tú estás buscando tener ingresos adicionales, hay una forma súper sencilla de hacerlo y es a través de los catálogos, los catálogos de ilusión. Aquí tengo uno a la mano, como siempre. Y quiero mostrarte que estos catálogos de ilusión tienen una enorme variedad de cosas. Recuerda que hay, desde lo que es la ropa interior, también, también se manejan ropa interior especial para aquellas tallas que son un poquito más frondosas, más curvilíneas, voluptuosas. Y también, por supuesto, hay una línea especial que está relacionada con estos fabulosos, fabulosos y famosos push-ups que ponen lo que la gravedad ha llevado a otras dimensiones, las ponen en su lugar. También tienen en el mismo catálogo ropa exterior. Y, por supuesto, también por acá había una línea, bueno, hasta bolsas. Fíjate, bolsas, zapatos. Tenemos también por aquí ropa para niños y para niñas, ropa deportiva. Y también tienen un fabuloso catálogo que es el que ando por acá buscando, que tiene que ver con el maquillaje. Bueno, pijamas también, que siempre son muy accesibles. Y recuerda que con este sencillo catálogo de ilusión, que es de la temporada primavera-verano, puedes hacer un enorme, enorme negocio. Nunca fue tan fácil hacer un negocio como lo es ahora gracias a ilusión. Recuerda que puedes contactarlos directamente en las sucursales que están ubicadas en el centro, allá en el Paseo de Montejo, en Francisco de Montejo, en Plaza Fiesta, en Progreso, en Ticul y en Valladolid. Puedes buscar tu tienda ilusión y volverte una clienta experta ilusión y además hacerte de un dinerito extra y adicional. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, bueno. Algo está pasando con nuestro teléfono hoy que no nos escuchan. Bueno, bueno. Salomé, ¿tenemos algún problema por ahí? Vamos a checar técnicamente. ¿Pero yo no la escucho? Ahí está. Ahí está. Ya la tengo. Ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Virgo. ¿Desde dónde me llamas? Un saludo a la gente que nos está escuchando desde Chuburna. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar esta mañana? ¿Tu fecha de nacimiento, por favor? ¿Así es tu voz o estás agripada? Sí, se te nota un tono más sexy que de costumbre. Veo aquí que eres una persona con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, pero de unas dos semanas para acá te has sentido cabizbaja, ¿verdad? Veo aquí que tuviste una desilusión, pero no es una desilusión en el amor con una pareja, sino una desilusión por parte de una persona en la que tú confiaste y te hizo una mala jugada. Me marca que esta situación de mala jugada podría repetirse si tú le dejas seguir siendo una persona de confianza para ti o una amistad valiosa. Deberás de ser muy cuidadosa, ¿ok? Que tengas un lindo día. Perdón, dame la fecha de nacimiento de tu pareja. Ok, buen momento para empezar a relacionarse de otra manera. Mira, veo que hubo una persona que fue muy importante para ti. Estuviste mucho tiempo con él. La situación se terminó. No terminas de comprender qué fue exactamente lo que pasó, pero lo que tienes que hacer ahora es liberarte de toda esta carga emocional. Como que a veces tienes mucho miedo para volver a entregar el corazón, ¿verdad? Hay un hombre que te ha estado buscando, pero tú le das la vuelta o no te gusta o tienes miedo de que te vaya a salir como el anterior, ¿verdad? Pues mira, hay que darle el beneficio de la duda total. Pues ve con mucho cuidado, pero también dale chance de tener su propia oportunidad. Que tengas un lindo día. Bendiciones. Me voy nuevamente al 924-8332 para estar en contacto directo con la gente que nos está escuchando a través de Amor 100.1. Llámame en este momento. Vamos a ver qué tiene. Vamos a ver qué tiene tu vida en este momento reservados los astros y las estrellas para ello. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Libra. ¿Desde dónde me llamas? De Citiá. De Citiá. Un saludo a la gente que nos está escuchando en Citiá. ¿Tú ya me habías llamado? Ah, ok. Perfecto. Para que vean que sí entra la llamada por primera vez y no nada más a la que vive en San Antonio Cinta. Oye, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar el día de hoy? ¿Tu fecha de nacimiento, Libra? 25. 25 de septiembre de 1985. Hay un dinero que te tiene preocupada. Tienes algunos compromisos económicos que pagar, ¿verdad? Sí. Y veo aquí marcado que, no sé si pediste un préstamo o ayuda a algún familiar, pero veo que aproximadamente para lo que es 5, 8 de este mes, te va a estar cayendo un dinerito con el cual podrás realizar unos pagos que te tienen afligida. En las situaciones de tipo sentimental, hay mucha ambigüedad de tu parte. ¿Tienes pareja? ¿Estás divorciada o solo separada? ¿Y tienes dos hijos? Me marca que estás tratando de abocarte solamente a ellas, pero ¿sabes qué? Uno de los mejores ejemplos que le puedes dar a tus hijas es, cuando algo no funciona, damos la vuelta a la página y seguimos adelante. Porque si te quedas ahí rumiando tus tristezas, pues de alguna u otra manera podría presentarse alguna situación que no sea tan positiva para ti. Ok, él es nada más un cuchiplanchador eventual, un postrecito, pero ya has cuchiplanchado. Ah, bueno, dame la fecha de nacimiento del cuchiplanchador. 12 de mayo de 1974 es un Tauro y a partir de que el próximo viernes Venus entre directamente en el signo de Aries, él va a estar un poquito más distante. Así que son los próximos meses en donde te vas a dar cuenta efectivamente si quiere o no quiere algo. Ahorita quiere algo serio, pero veo marcado que cuando entre Venus en el signo de Aries, va a querer como que conocer por otro lado, tener otras vivencias. Y si tú te quedas clavada en esta relación, te va a lastimar muchísimo. ¿Ok? Que tengas un excelente día. Bendiciones. Bueno, y vamos a continuar con algunos de los mensajes que tengo a través del Facebook. Recuerda que estoy a través de Fer Islas Mística y estamos platicando el día de hoy con el hashtag en el amor, más bien hashtag en el mes del amor. Yo, dice, te extraño de lejitos. Y esto va dedicado para una persona especial que le llena el corazón. Dice Fer, una predicción en general sin filtro. Soy del 12 de noviembre de 1979. 12 de noviembre de 1979. Empiezas a transitar un camino un poco escabroso que puede llevarte a aclarar muchas de las dudas que tienes y te vas a estar enterando de cosas que ni siquiera te tocaba enterarte. Recuerden, mañana es la cuadratura de Júpiter con Mercurio y eso nos va a hacer más, más, más exagerados que nunca. O sea, hay que tener cuidado porque nos podemos meter en chismes y complicaciones y particularmente tú. Dice, en el mes del amor, yo cuchiplancho y me va muy bien. Buen día, Fer. Soy Tauro del 27 de abril del 89 en general. Oye, y aparte eres bien presumida. Tú sí nos estás presumiendo que estás cuchiplanchando. ¿Será que cuchiplanchó muy temprano el día de hoy? Inicio de mes cuchiplanchando. Bueno, 27 de abril del 89 en general. Bueno, la cuchiplanchada sí se te da y se te da bien y no va a faltar con quien puedas realizarla de una manera intensa y afectiva. Pero eso sí, no te comprometas con nadie si es que en este momento no tienes un compromiso estable. La posibilidad de encontrarte con personas que sean, pues, innovadoras, por así llamarlo, en el amor. Por no decir, ¿cómo se llama el de 50 sombras de Grey? ¿El protagonista de 50 sombras de Grey? ¿No? ¿No te lo sabes, Sahara? ¿Tú que todo lo sabes en el arte del sadomasoquismo? ¿No te sabes el protagonista? Es que es una película muy mala y un libro peor todavía, entonces como que no. Tienes que decir que en tu particular opinión. Por supuesto. Sí, porque mira, aquí Alex nos dice que a él lo inspiró, pero no me acuerdo, pues, ha de ser Grey, ¿no? No era Dorian. No, ese es otro, ese es otro libro. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial a través de Amor 100.1 y continuamos en Facebook. Me quedo contigo con las predicciones. Ferislas Mística. Creo que se llama Cristian. ¿Cristian? Vamos a ver si alguien lo sabe. Cristian, mientras no sea Cristian Castro, todo está bien y salga después de un masaje afrodisiaco. Él es masoquista, ¿no es? No, la que fue masoquista es la que le estaba dando masaje. Sí. Vamos a ver. Me voy con más predicciones con ustedes. Recuerden que estamos, dice Jamie Dornan. Jamie Dornan se llamaba el protagonista. Gracias a nuestro amigo Orlando Fernández que, bueno, aparte de que se leyó el libro, fue a ver la película como 30 veces. Como 50 veces. Sí, sí, sí. Él me contaba todos y cada uno de los detalles que iba practicando. Había cosas que a veces yo ni siquiera quería escuchar, pero ahí me las estaba contando. Ya sabes cómo es de sádico y masoquista. 7 de enero del 57, por favor, economía y trabajo en el mes del amor. Yo, y hasta ahí se quedó su comentario. Vamos a ver en cuestiones de tipo económico y laboral. Cuídate, cuídate, cuídate porque los gastos que has estado programando no van de acuerdo a tu presupuesto. Y entonces, cuando esto sucede, empiezas a tener ese famoso desequilibrio económico que tantas complicaciones, tantas complicaciones puede traer a tu vida. Dice por acá, en el mes del amor, yo, ¿cómo me irá en los sentimientos? No, tienen que contestar, tienen que contestar lo que estamos diciendo. Dice, en el mes del amor, yo quiero estar con mi pareja a 25 de abril del 77 en general. Qué bueno que quieres estar con tu pareja y no con otra persona, que también es válido, ¿eh? O sea, ya les dije que deben de crear un perfil de Facebook solamente para Mística, para que no te vayan a cachar en lo que estás diciendo. Veo aquí que sentimentalmente hay una ruta muy directa para una reconciliación. Tú quieres estar con tu pareja, pero parece ser que tu pareja y tú han estado teniendo, pues, disgustos, distanciamientos y alguno que otro, alguno que otro, alguna que otra complicación. Vamos a ver si están despiertos en este momento. A ver, si tienes pareja, mándame un corazoncito. Si no tienes pareja y te gustaría conseguir una pareja, mándame un me gusta. Vamos a ver qué tanto, cómo está nuestro auditorio conformado el día de hoy, si tenemos más gente que tenga pareja o menos gente que tenga pareja y quiere pareja. Dice, en el mes del amor, yo quiero estabilizarme, 9 de enero del 72, me llegará el dinero que espero. Bueno, pues, nosotros hablando de amor y tú estás hablando de circunstancias de tipo sentimental. Mira cuántos tienen pareja. ¡Uh! Oye, sí, tendremos que hacer algún tipo de encuesta para ver quién tiene cuchiplanchador y quién no. Y a lo mejor en este mes, el otro día vi una, bueno, chicas, empiezan las ofertas. ¿Quién da más para que la acompañe a cenar el 14 de febrero? Frente a sus amigas. Posdata la solterona. Entonces, veo aquí marcado que para ti el 9 de enero de 1972, en las cuestiones de tipo económico, después de un ligero crack que tuviste en enero, se ve aquí como que a lo largo… ¿Qué pasó? Una mención que a lo largo, a lo largo de este tiempo, del mes de febrero, se corrigen muchísimas cosas. ¿Ya vamos? No todavía. Ok. Ok, ahorita les voy a platicar de una mención que a lo mejor también para ustedes es interesante. Se ve, se ve bastante bueno. Dice, en el mes del amor yo quiero saber qué es lo que viene para mí en este mes, 18 de agosto del 2000. 18 de agosto del 2000 tienes que cambiar la actitud que has estado teniendo un poco antisocial y eso no te beneficia en nada. Nos encontramos en una fabulosa luna, una luna que va hacia lo que se llama la creciente. Entonces, venimos de una luna nueva que es la entrada del año chino, después vamos hacia lo que es la luna creciente. Y esta luna creciente es fabulosa porque nos ayuda a exacerbar o exaltar todas las situaciones que nosotros queremos. Si tú has sentido últimamente que en el amor no tienes muy buena suerte y no quieres pasar el próximo 14 de febrero solo, entonces, pues vamos a empezar a propiciar la energía del romance. No quiere decir que para el 14 ya tengas galán, pero sí a lo mejor un pretendiente o alguien con quien pasarla, pues por lo menos un poco divertido que no sean tus mismos amigos aburridos de todos los años o quedarte viendo algún tipo de series de amor en tu casa solo como un mazapán. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ojo, dentro de la receta del día de hoy te voy a dar algo que es sumamente sencillo y simple. Vas a colocar una rajita de canela en tu zapato, sobre todo si traes zapatos cerrados y ahorita la ocasión lo amerita. Para las que utilizan zapatilla, bueno, pues tienen que ser muy discretas, muy, muy discretas. La puedes pegar ahí discretamente en un costadito que no se vea por dentro con un pedazo de cinta y puedes pegar, pero que no tape toda la canela. La canela, aparte de ser atractiva para las situaciones de tipo económico, también es muy afrodisiaca. ¿Lo sabías, Sáhara? Afrodisiacos. Hay muchos perfumes que son orientales, o sea, que así se les conoce porque huelen de forma muy intensa. Aparte de tener almizcle, de tener pachuli o tener ilan-ilan, tienen un toque de canela. Y bueno, pues ahí tienes la receta, está muy sencilla, pero antes de entrar en otra cosa, déjame platicarte de algo que nos acaban de traer en este momento y que quieren que lo compartamos con todo el público. Y es precisamente que seguramente todas las personas que nos están escuchando saben que sus hijos son brillantes, pero a veces la matemática como que no se les da. Y no es que el chico no tenga las habilidades necesarias para poder llevar una buena matemática. No, lo que pasa es que a veces el método que les están impartiendo a tus hijos, pues no es el más adecuado. Ojalá las escuelas fueran un poquito más dedicadas y más personalizadas, pero la realidad es que hay escuelas que tienen, ¿qué te gusta? Salones de 50 chiquitos y pobre, pobre maestra, también hay que entenderla. Entonces, tú tienes la oportunidad en esta ocasión de llevar a tus hijos a un lugar donde cuentan con un programa educativo extraescolar que es súper exitoso a nivel mundial. Es un programa que está comprobado a nivel mundial. Es un método que está diseñado para que tus hijos aprendan matemáticas y lean libros por arriba de su grado escolar. Así que si tu hijo ya de por sí es una pistola, como dicen por ahí, pues llévalo porque esto también le va a ayudar a que tenga más facilidad. Y si tu hijo nomás no da una en la matemática y ahí estás peleándote con él. A ver, chamaco, dos por dos no son seis. Entonces, entonces lo que tienes que hacer es brindarle todas las facilidades. Si tú quieres conocer este método que se llama Kumon, bueno, pues te puedes acercar para hacer una cita y aprovechar este periodo de inscripciones gratuitas. Lo único que tienes que hacer es aprovechar esta temporada del primero al siete, del primero de febrero al siete de marzo. ¿Y cómo puedes obtener información? Muy sencillo. Entra en este momento en www.kumon.com.mx Recuerda que Kumon se escribe con K y con M. Kumon.com.mx También puedes llamar a un teléfono 01800-0158-666. 01800-0158-666. Así te lo aprendes más facilito. Kumon es el lugar donde los niños brillantes se vuelven aún más brillantes. Y bueno, vamos a irnos directamente con la última predicción. No es cierto, ¿qué predicción? Con el regalo, el místico regalo. Vamos a ver a quién le tocó el místico regalo del día de hoy. Lánzala, Salomé, por favor. Bueno, saludos a mi madre que me está viendo desde el Facebook. Al menos ahora sí puedo decir que mi mamá me está viendo. Bueno, desde allá de la tierra del Pozol, también le mando un saludo a la gente que nos está viendo en Tabasco. Y ya tenemos ganadora el día de hoy. La persona que se lo va a llevar esta fabulosa taza, esta que está aquí enfrente, la taza de mano de Fátima, es para Elizabeth Vargas. Ella es la ganadora el día de hoy. Recuerda, Elizabeth, que nos puedes pasar tus datos directamente allá en Fernanda Islas Boutique o puedes contactarte con Zahara Abdala al 99-92-3501-77. 99-92-3501-97. No, no 97, 77, perdón. Ahí le das tus datos para que ya te la consagremos, pase directo y tú puedes ir directamente a buscarla el día que así lo decidas. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a Salomé, que ya está poscumpleaños. Así es, también agradecemos a Alejandro Hernández por toda la asistencia técnica, personal, chicharachera y demás que nos da todas las mañanas aquí resolviendo hasta el más mínimo de los antojos que se le ocurren a Zahara en cuanto a la transmisión y también, por supuesto, a Zahara Abdala como asistente de transmisión. Pero lo más importante es agradecerle a usted que nos acompaña de lunes a viernes a partir de las 9 hasta las 10 de la mañana en Mística. Mística. Recuerde que hoy es un día para hacer las cosas de manera intensa y lograr cada uno de nuestros objetivos. Yo soy Fernanda Islas. ¡Sale, bye! ¡Shupi!